Un soldado a casa regresó, un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Un ateo que consiguió creer, un hambriento hoy tiene de comer y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz y que no habrá miseria alguna, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Por qué la norma sea el amor y no gobierne la corrupción? Si no lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar y acaben con tanta furia, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. A un héroe que nadie conoció, a quien dio y nunca recibió a todas nuestras madres con su ternura. Aleluya, aleluya. Porque esta oración se haga verdad y que todo sea felicidad y que pare la locura. Aleluya, aleluya. 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 Oh, aleluya, aleluya Aleluya Aleluya